Lamentablemente el padecimiento que ha estado afectando a México y el mundo entero ha cobrado la vida de una persona más. El actor Ernesto Yañez perdió la vida a sus 74 años de edad. Él presentó complicaciones ante este malestar. A través de la cuenta oficial de Twitter de la Asociación Nacional de Actores se puede leer el siguiente mensaje publicado. La anda lamenta profundamente la pérdida de nuestro compañero Ernesto Yañez Trujillo, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. La pérdida del actor también fue lamentada por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien a través de su cuenta de Twitter de igual manera quisieron mandarle el siguiente mensaje. Lamentamos la pérdida del actor mexicano Ernesto Yañez, quien logró una trayectoria artística de casi 50 años y obtuvo en 1987 el premio Ariel por su participación en la película El Imperio de la Fortuna. Enviamos nuestras condolencias a sus familiares y amigos. La noticia de la pérdida del actor se produce unos cuantos días después de que Marco Treviño, el secretario de la ANDA, diera a conocer que el afamado actor se encontraba en su casa tras ser diagnosticado con este padecimiento. Apenas la semana pasada se daba a conocer en redes sociales que se necesitaban 9 mil pesos para el tratamiento del actor. El actor no fue hospitalizado debido a que su entorno cercano consideró que era menos vulnerable que siguiera su recuperación en su casa y no en un nosocomio, ya que algunos hospitales en México, al igual que en el mundo entero, están llenos y llenos de muchas personas con este malestar. Ernesto Yañez gozó más de 50 años de trayectoria artística y entre sus trabajos destacados se encuentran proyectos como Hora Marcada, Principio y Fin, Pastorella y muchos más. Ernesto Yañez suma una filmografía superior a las 60 producciones en cine, televisión al igual que sus participaciones en teatro. Él comenzó su carrera en la cinta La Montaña del Diablo, al igual que la serie Los Miserables. De estos proyectos siguieron otras producciones, como Mentiras Piadosas alcanzaron Estrella, Hora Marcada, Principio y Fin y por supuesto El Imperio de la Fortuna. Gracias a esta pudo ganar el premio Ariel a Mejor Actor de Cuadro. Muchísimos seguidores y artistas lamentaron la pérdida del actor y a través de redes sociales el cineasta Gerardo Tort describió a Yañez como un gran actor, amigo y soldado en muchos conflictos. La Universidad Nacional Autónoma de México escribió desde su cuenta Cultura UNAM, lamentamos la triste partida del actor. Ernesto Yañez participó en más de 60 películas, nuestro abrazo a familiares y amigos. Por otro lado el director Emilio Portes quiso dedicarle unas palabras al actor mencionando, generoso, carismático y siempre entrañable. Esperaba que esta fuera una de las anécdotas más de tu repertorio, para escucharlas solo como tú solías contarlas. Desafortunadamente no fue así, gracias por compartir tu amistad. Eduardo España, actor que compartió créditos con Yañez en la película Pastorella, deseó el descanso del actor y contó que disfrutó muchísimo participar con él en la película. Gracias a la situación generada por este padecimiento, al menos aquí en México, lamentablemente muchísimos actores también han perdido la vida, como es el caso recientemente de Raimundo Capetillo, Ricardo Blume, Oscar Chávez y muchos más. Apenas en el mes de julio se dio a conocer el caso de Raimundo, después de que éste sí fuese internado en un hospital. Él tuvo complicaciones de este padecimiento, con el cual también se le había generado una neumonía fuerte. Capetillo tenía 76 años de edad y a lo largo de su carrera él logró generar un espacio en el corazón del público mexicano. Algo que en definitiva Ernesto Yañez hizo de igual manera. Este fue el muro de la fama. Vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para que así podamos conmemorar la pérdida del entrañable actor Ernesto Yañez. No te vayas de este vídeo sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, recuerda que este padecimiento todavía no se acaba. Por favor, cuídate mucho, sigue las recomendaciones de salud y si no es necesario no salgas de tu casa. Ten en cuenta que no sólo te estás cuidando a ti mismo, sino a todas las personas a tu alrededor. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.